El Festival del Chocolate demuestra las posibilidades de crecimiento de la economía tabasqueña a través del aprovechamiento de un producto ancestral, como lo es el cacao, aseguró el gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez durante la inauguración de la quinta edición del Festival del Chocolate, del EDEN para el Mundo, que se realiza desde hoy en las instalaciones del Parque Tabasco y que tendrá actividades hasta el domingo 30 de noviembre. Durante la gala, el mandatario estatal resaltó que la economía tabasqueña representa básicamente una estructura dual, por un lado se encuentra todo lo relacionado con el desarrollo de la industria petrolera y la otra vertiente sería la economía no petrolera y esto tiene que ver con el desarrollo agrícola, ganadero, pesquero y desde luego el turismo. Y el turismo, sin lugar a dudas. E iniciativas como el de las haciendas del Chacao, como la ruta del cacao, como el festival del chocolate, como la del circuito agua y chocolate, hablan precisamente de la capacidad de innovación de incluir en la oferta turística del estado nuevos atractivos. Yo felicito a los emprendedores, a los visionarios que desde el cacao, desde la producción del cacao, se han asomado a un aprovechamiento diferente. Hoy, de algún modo, en el reconocimiento a los 100 años de la hacienda Cholula, también reconocemos a las demás haciendas que están haciendo un aporte importante al desarrollo turístico del estado, con el reconocimiento del gobierno estatal a todas las haciendas cancauteras de Tabasco que participan de este proyecto turístico. Al evento asistieron Marta Lilia López Aguilera, presidenta del DIF Tabasco, Guillermo Vergara en representación de la secretaria de Turismo Federal, Claudia Rismasiu, el secretario de Turismo del Estado, David Gustavo Rodríguez Rosario, el alcalde de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Patricio Bosch Hernández, el coordinador de la SDED, Agustín de la Cruz Paz, Raquel Ornelas Cruz y la flor Tabasco 2014, Daniela del Sagrario Martínez Gómez. Además, se hizo entrega de un reconocimiento a la propietaria de la finca Cacautera Cholula de Comalcalco, Marina Riverol Vizcaíno, por los 100 años de historia de la finca, así como agradecerles a las cinco haciendas cacauteras con las que cuenta el Estado, su participación en el Festival del Chocolate. En su intervención, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario, señaló que los objetivos principales de este quinto Festival del Chocolate es el fomento económico a las MIPIMES, un mayor número de empresas participando en el festival y la promoción turística, propiciar la convivencia de los tabasqueños, además añadió la creación y fortalecimiento de la capital social, aprovechó el momento para invitar a la sociedad tabasqueña a unirse y apropiarse de este festival. Porque la obra más trascendental a la que podemos, a la que debemos aspirar juntos, no solo es presentar en la oferta turística que tenemos en estos cinco días, lo mejor de Tabasque y Cacautera Chocolata, sino presentar a una comunidad entusiasta, que está bien organizada, que tiene esta fiesta y esta ocasión, pero muchas otras cosas durante el resto del año. Esa comunidad es la que se ha conformado como la mejor embarcadora para asistir a eventos como los que han citado mis compañeros que me descedieron en la palabra. Sé en Miami, en París, en Berlín o en Madrid, el mensaje es el mismo. Vengan a Tabasco, vengan a México, vengan a su oeste de México, porque aquí hay fiesta, aquí hay gente que lo recibe bien, aquí hay gente entusiasta y gente que está trabajando. Sonrían, entusiárguense con nosotros y hagamos juntos que esta quinta edición sea un éxito para el bien del sector económico de Tabasco, pero sobre todo para el bien de toda la sociedad tabasqueña. En su oportunidad, el coordinador de turismo, Agustín de la Cruz Paz, de igual forma invitó a la sociedad a ser promotores del cacao y el chocolate tabasqueño. Invitarlos a que de verdad seamos nosotros los tabasqueños los promotores de nuestra ruta del cacao al chocolate, de nuestro festival del chocolate y lo más importante, que acaricimos el cacao, ya que es en su momento un manjar predilecto de los vallas, hoy es un manjar predilecto con información de Mara Álvarez para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.